Hola a todos Bueno pues vamos a hacer el unboxing De Forza 5 De Rise Y de The Array Aunque nada Empezamos con el Forza 5 Que la verdad es que es un juego chulísimo Que lo probamos ya en Madrid Y bueno, está ya Rubén preparando todo Probando la consola Como os he explicado en el unboxing de la consola Rubén Lo de Lo de Day One 2013 Esto es pues Por haberla cogido el primer día Pues tenemos durante el día de hoy Podemos descargar unos DLCs exclusivos Pues para Para los juegos que lleven eso Entonces vamos a abrirla Me cago en todo, no llevo nada para abrirla Me cago Venga vamos a intentarlo Mira ya se con el reloj Aquí hay que pensar Así Vamos a hacerlo así Bueno vamos a ver Tampoco Venga que yo puedo Nada, a ver Voy a poner una tijera No estamos aquí otra vez Porque se está resistiendo Y vamos a abrirlo Ya casi Ya está Bueno la contraportada Que nos la he enseñado Así que se vea El juego de carreras definitivo Solo es posible en Xbox One En Xbox One O Xbox One Como también Y como vemos El juego nos sale En la parte izquierda De De la carátula En vez de aquí Como siempre Y luego a ver que nos sale Nos sale pues Una tarjeta Con un código QR Canjea tu código En Xbox One Que no os lo enseño Luego esto que es Otro código Que tampoco os voy a enseñar Y luego aquí Pues no sé Que es esto ¿Veis? Si lo sabéis Pues ya me lo explicaréis Saben aquí varios códigos Para canjear Luego ¿Qué más tenemos? ¡Ay! Voy recogiendo cosas Porque estás Sí Bueno Vamos a guardar Esto bien ¿Puedes encendiendo la tele? Si, si Ves encendiendo Espera Yo voy a lo mío Esperame un segundo Dios mío No encontramos Me mando la tele No podemos poner la Xbox Bueno Seguimos Con Rise Madre mía Que de papeles La portada Chin, chin, chin Y la contraportada Pues ya Debo ir más Pero a ver si va a ser verdad También pone lo de Day One 2013 O sea que Tiene contenido exclusivo Y lucha como un soldado Lidera como un general Conviértete en una leyenda Un juego bastante sangriento Y Este Es el CD La verdad Que Este le gusta más A mí Yo prefiero El de Arrisin Y el Forza Y lo mismo Pues aquí también nos sale Waki TV Disfruta del mejor cine En tu Xbox O sea que nos viene Tiene alguna descarga Con que no os voy a enseñar Nada de esto tampoco Porque vienen descargas Y son para mí Y ¿No encontré hace mando? No lo habremos metido en la caja Y vamos a abrir ahora El último juego Oye Vamos a esperar que acabe Sí, sí Te estoy buscando No hay embossing No hay seriedad Y bueno Y aquí tenemos ya El de Arrisin La contraportada Ahora empieza la fiesta Bueno Este sí que Sí que me gustará Que quiero grabarlo La verdad Es hacer serie Y lo mismo Pues este es el CD ¿Has visto que venden todos los CDs En la portada? Venden al otro lado La verdad Uy Que os lo giro Bueno Así configurarla Lleva un rato Le doy la vuelta a la cámara Para que lo vean Bien Así Y bueno Lo mismo Viene un montón aquí Pues de códigos y demás Que los voy a guardar Y nada Pues voy a ir terminando El unboxing Y ahora haré un siguiente vídeo Pues digamos Con la configuración De la consola y demás Que la va a hacer a la Rubén Con que nada Nos vemos Un saludo Chao Likes Y suscribiros Y todo eso Adiós Ese a la